Música 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 Adım Esda Velek A Hey Lene Hey Lohlu Adım Esda Velek A Muka Malah Abime Fişi Berdaş Ser me Lene Hey Lene Hey Lohlu Fişi Berdaş Ser me Lohan Muka Malah Abime Hişi Berdaş E Lene Hey Lohlu Mujer bañe, el de kavay Pukama da babeme ¡Gracias! ¡Gracias! Música Akuru mermere, yukuru mermere Akuru mermere, kani mermere Yukuru debinin mali serzere Yukuru debinin mali serzere Akuru mermere, yukuru mermere Mermere, yukuru mermere